Muy bien, voy a preguntar Por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo Y el que murió sin saber Muy bien, voy a preguntar Por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo Y el que murió sin saber Que murió sin saber Murió sin saber por qué Le atribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El quemando disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Usted debe responder Señor Pérez, su COVID Porque al pueblo indefenso Contestaron con Fusión Puerto Mono, Puerto Mon Pérez, su COVID Pérez, su COVID Pérez, su COVID Pérez Stand up for your right Get up, stand up No came up, no fight Señor Pérez, su conciencia La enterró en un ataúd Y no limpiará en sus manos Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sol Murió sin saber por qué Le acrillaba en el techo Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Mon 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 Puerto Mono, Puerto Mono Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono Gracias por ver el video.